Entro muy adentro, de aquí de mi ser, existe una parte que no puede ser, que siente que vibra, que sabe ser fiel, que grita, que ríe, que también es fiel, que también es triste y que sabe llorar, que no se conforma con la soledad, que es un ser humano, como tantos más, que es una gaviota, que quiere volar, y soy en verdad, por dentro y por fuera, el que siempre sueña, el que sabe amar, el que en las mañanas, con los ojos tristes, el que no soporta, la cruel soledad, y soy en verdad, una marioneta, que tiene careta, de felicidad, que salía a la escena, con el alma muerta, pero tiene oficio, de saber cantar, y soy en verdad, una marioneta, que tiene careta, de felicidad, que salía a la escena, con el alma muerta, pero tiene oficio, de saber cantar, y soy en verdad, soy en verdad, una marioneta, que tiene careta, de felicidad, que salía a la escena, con el alma muerta, pero tiene oficio, de saber cantar.